En un momento de tu vida salió un video público subido de tono, por decirlo de alguna manera. Lo voy a decir así, aunque esa persona diga que no fue él, pero yo sí sé que fue él porque mi corazón me lo dice y mi espíritu me lo dice. No se respetó a sí mismo, no se respetó a su esposa, no se respetó a sus hijos, a su familia. ¿Y cómo manejó eso la diviana esposa? Yo lo superé, lo perdoné. Yo no sé si él se perdonó. Yo no sé si él puede vivir con eso, con esa mentira que sabe que dice que no es él. Pero tú estabas hasta embarazada. Sí, claro. O sea, qué momento tan difícil. Sí, totalmente. La vida está llena de cosas así, negativas y positivas y yo voy a asumir de la manera que yo lo puedo hacer. ¿Tú tuviste a tus hijos? Él se desentendió después de que nos separamos. ¿No los ve? No, ¿cuándo se acuerda? Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Laboratorio Cofasa, 66 años fabricando los mejores medicamentos para todos los venezolanos. Laboratorio Cofasa te cuida y te protege. Firlois, aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprenden Firlois en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Intec, obras y remodelaciones. Despreocúpate, tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas, vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Antoni. Hola, ¿cómo están mis queridos V-Tours? Bueno, esto ya, miren, yo les quiero decir algo. Esto, para mí, ya representa la intimidad máxima con ustedes. El que entren a mi vestier y descubran todos esos secreticos y esas cosas. Esto lo estamos haciendo antes de grabar para que ustedes vean dónde comienza el proceso. Bueno, es más, lo podría llevar más atrás. Porque comienza cuando se reúne el equipo, cuando hablamos del invitado, cuando preparamos un guión. Pero bueno, de aquí, de la casa, esto es mi vestier, ya ustedes lo conocen. Hoy Dani, mi maquillador, mi cosita de mamá. Hoy voy de negro. No sé por qué hoy me siento así. Esto es Viva Viviana, no se confundan, pero también lo estamos viendo por acá por mi canal. Por ahora todo se mezcla, estamos todos en todas partes. Tú que me estás viendo, mi querido V-Tours, que por cierto... Pausa. Suscríbete. Vamos, que esto es para ti. Mira que somos una comunidad cada vez más grande. Suscríbete, dale a sí. Si te gusta el merengue y compártelo. Somos tantos en el mundo que amamos a Viviana. Porque tú no te sabes las canciones de Viviana, ¿eh? Eras muy chiquito, no me eches esa... Me falta todo, si tú no estás, me falta el aire, me... Se me olvidó la letra, ya vengo. Yo no soy mujer de usar crop top, no me parece. Esa etapa ya la pasé y lo usé muy poco cuando grababa. De antes. O sea, no voy a creer que es un día de ahora. Pero esto es un básico. Este pantalón va con tú, incluso con cosas más cortas, como las venían ahorita los crop tops. Mira, ok, estos zapatos son una belleza. Son de Sara. Valga la cuña para Sara. Los amé. Les cuento qué pasa. Yo no, ahorita no uso zapatos muy altos. Ya mi cuerpo no los quiere. No son una preciosidad. ¿Ven? Qué bellos. Me encanta. Le pongo el anillo donde no está la manga. ¿Ven? Así. Sencillito y más nada. Así son. ¡Ay! Se me quemó la luz. ¡Ay! ¿Cuándo fue esto? No me había dado cuenta. No importa, ahorita no tengo chance. Me tengo que ir. Nos vemos ahorita en el estudio. Chao. Ok, bueno, ponte a estudiar. Ok, mamá va a grabar. Papachongo. Esa me nací a mi bebé. ¿Cómo es? Ay, papachongo. Noches de media luna. No me hagas así que tú también te las hagas. Viste, después es que él se la enseñó a su mamá. Ay, te me canto. Mientras más lo pienso, tú. ¿Cuánto es lindo, Andrés? Mi mejor regalo. Tus ojos, tus ojos. ¿Qué tienen tus ojos? Ay, Oscar y no tienen nada. Nada, yo siempre he dicho que yo soy nacido. ¿Cómo es? Tengo trabajo, trabajo, vivir. Tengo trabajo, vivir. Tengo trabajo, vivir. Tengo trabajo, vivir. Sí, en nuestras grandes celebraciones, pero también en los despechos. Aún no sabemos, o yo quizá no logro descifrar, que tienen sus ojos, sus ojos, sus ojos. Lo que sí me queda claro es que ella fue escogida por el merengue. Y digo escogida porque cuando tan solo era una niñita, ella comenzó a cantar merengue. Y se ha encargado de mantener este género más vivo que nunca. Menos mal, hoy en Viva Viviana quiero celebrar a una reina. Viva Viviana. Y viva el merengue. Mi amor, bienvenido. Al programa. Gracias, mi amor. Qué feliz tenerte aquí en casa. Yo más. En casa, como uno dice, aquí en casa. Porque para mí el set es como una casa y para ti el escenario. Bueno, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Tan bella, tan bella. Yo contentísima y honrada de estar aquí sentada contigo y que me estés entrevistando este día. Yo te tengo. Nosotros nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, obviamente las dos venezolanas y muchas veces coincidimos en programas y ese tipo de cosas. Pero creo que es la primera vez que yo te entrevisto. Así mismo es. Y tenemos amigos en común, a los que yo quiero mucho y la aman también a ella, a Dive Ana. Porque ese es su nombre, ¿no? Diviana, como dice uno. ¿De dónde sale Dive? Dive Ana. Dive es mi primer nombre. Es mi nombre real. Y así se llamaba mi abuela. Y quiere decir Diva. Y mi segundo nombre es Ana. Se escribe con doble N, por cierto. Bueno, ella es una chica, diría yo, de familia, pero que desde muy temprana edad, pues bueno, se fue a la calle. Podríamos decirlo de esa manera. Porque una persona que empieza a cantar a los 15 años, no, empezaste a cantar a más temprana edad. Corrijo. Sí, antes. ¿A qué edad comenzaste a cantar tú? Bueno, es una historia larga porque vienes desde el colegio, festivales y participando en grupos como grupos de gaita, de música venezolana. Fueron mis inicios. Y ya después con mi papá a nivel bailable en orquestas. Pero, ¿el primer escenario fue con tu papá o fue en el colegio? No, fue en el colegio. En el colegio. Bueno, Dive Ana, su papá era cantante. ¿Cómo era la orquesta de tu papá? ¿Cómo se llamaba el nombre de la...? Bueno, no era la orquesta de mi papá en ese momento. ¿Él cantaba en una orquesta? Exacto. Yo fui a hacer una suplencia y ahí me quedé. Y ahí te quedaste. ¿Quién te escoge para los melódicos? Renato. ¿Al mismo Renato? ¿Cómo? Alternando con esa misma orquesta. Yo prácticamente me estaba iniciando y estaba cantando unos pasodobles. A él le llamó mucho la atención porque le recordaba a una cantante que estuvo en su orquesta tiempo atrás, antes de mí. Y este, él le dio mucha curiosidad y quiso conocerme. Y bueno, en ese momento se dio cuenta que yo era una menor de edad y que era una adolescente, que era prácticamente una niña. Y hasta me preguntó que si quería ser parte de los melódicos, pero cuando tú, cuando tengas 18 años. Sí, pero no pasó mucho tiempo, él llamó, insistió, que quería que, si yo quería y por supuesto mis padres me lo permitían, que yo fuera la cantante. ¿Y qué te dijo tu papá cuando tú le dijiste, papá me quiero ir a cantar con los melódicos? O sea, tu mamá además, soltara una bebé de 15 años para que se vaya de gira con una orquesta. En el caso de mi papá fue como realizar un sueño frustrado que él tuvo pues, entonces creo que fui muy motivada y empujada por él. Claro, cuando digo empujada no estoy queriendo decir que me obligaron porque lo que yo hice, lo hice de corazón y con convicción propia. Sí, bueno, además fíjense que comentaba con Diviana que no es que su papá se iba con ella o su mamá. No. Era el director de la orquesta que iba como un chaperón. Sí, su director, el director era Renato y había otra persona que cuando no estaba Renato dirigía la banda, entonces él se encargó de, o sea, él se encargaba de irme a buscar, de llevarme, de traerme, de cuidarme. ¿Yo? A mí me hubiera costado muchísimo soltar a mi hija. Yo tampoco. A los 15 años. Yo tampoco la suelto. O sea, si por ejemplo tu hija, Daniela te diría que tiene 16, mamá, me quiero ir a cantar con una orquesta, ¿tú qué harías? Le digo, hija, canta conmigo. ¿Hasta qué edad? Hasta que ella se haya fogueado y haya aprendido y entonces... ¿Y cuándo es eso? No lo sé. ¿Cuándo se aprende de verdad? Sí se aprende un poco, empiezas a tener confianza y a conocer las personas que están a tu alrededor. Ella podría contar con toda mi asesoría. Yo no le digo que sería su manager, pero sí estaría como pendiente de quién podría manejarla o, ¿sabes? ¿A qué edad te sientes que aprendiste tú esa malicia que tiene en la calle, en la noche? Todos los días se aprende algo. O sea, todavía no la conoce completamente. Todavía estoy aprendiendo. Pero tú te independizaste, jovencita. Sí, porque soy atrevida, era muy atrevida siendo apenas una adolescente. ¿Recuerdas esa primera vez en el escenario de los melódicos? Sí, claro. O sea, ¿qué pensaste tú, 15 años? Me sentí extraña. Una de las agrupaciones más emblemáticas nacional e internacionalmente. O sea, ¿quién no bailó con los melódicos? Creo que no pensaba nada, solamente estaba como pendiente de haberme aprendido bien las canciones, estaba como pendiente del trabajo, de cómo se manejaban mis compañeros que estaban frente al, ¿sabes? El tren delantero de los cantantes. Estaba pendiente de lo que decía Renato, de lo que sabes, de todo, de la orquesta y cómo debía comportarme ya después de bajar del escenario. Si pudieras retroceder, ¿comenzarías a la misma edad a cantar? ¿Qué dejaste de vivir por empezar tan joven a trabajar? Todo lo que vive un adolescente. Ir a fiestas, el cine, compartir con la familia, con los amigos. ¿Pero en algún momento te lamentaste de eso? No, la verdad no, no me he lamentado, no me he arrepentido y pues me gustaba lo que estaba haciendo y era lo que tenía que hacer. Y era famosa, o sea, ¿cómo se vive la fama? Ah, bueno. Ahorita, la fama de ahorita es otra cosa distinta, hay redes sociales. O sea, fama es fama, pero en ese momento era como diferente, era prensa, era las radios, era los escenarios. No, yo no estaba preparada para eso. ¿Por eso? No, no, yo creo que yo lo fui como asimilando con el tiempo, porque de verdad yo era una chica tímida en ese momento y hacía todo lo que hacía por pasión a la música. ¿Tú sabes que uno tiene la sensación de que tu permanencia en los melódicos fue como larguísima? Larga, pero no fue así. ¿Qué te hizo salir de los melódicos? Yo solamente duré dos años y medio, entré en el año 87, salí a mediados del 89. Me motivó que un grupo de compañeros que habían estado en los melódicos me hablaron de un proyecto para hacerlo como grupo nosotros y me pusieron a hablar con un disquero, de una empresa importantísima en ese tiempo. Ajá, con una disquera. Y cuando estábamos hablando me dijo que quería hablar después a solas conmigo y cuando habló a solas conmigo me dijo, realmente todo esto fue como una pantalla porque estábamos interesados en ti y queremos grabarte a ti. Ah, o sea, reunieron un grupo y realmente en quienes tenían interés era en ti nada más. Tu espuma sobre el tocador y aquel espejo que no ves aún conservo una sonrisa de ti Una chaqueta con tu olor y el eco de tu suave voz que me hace recordar tu boca que me repite que me quiere que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que estruja mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás Mueren los sueños Cuelgan al vacío Que tú me dejaste No logro olvidarme de ti Me falta todo Todo Ay, qué bella Ay, me dio sentimiento De verdad Sí, qué linda Esa canción muy bella Qué tan Ay I'm sorry No Bueno Qué lindo ¿Sabes por qué? Porque cuando lo hago yo lo hago desde adentro y saber que puedo transmitir Es una Es como el espíritu ahí conectado contigo Yo te admiro muchísimo Además sé que tienes muchos sentimientos has vivido muchas cosas y te mantienes ahí al pie del cañón ¿Sabes? Es como cantante como cantante como mamá Incluso has tenido momentos que podrían considerarse vergonzosos O depende como tú lo tomas y pongo a la gente en contexto en un momento de tu vida salió un video público subido de tono por decirlo de alguna manera Ya ellos lo preguntaron Con una persona con quien ya todavía Ya preguntaron tus hijos Yo siendo delica y ellos preguntaron todo pero yo soy muy conciera Sí Incluso llegaste a perdonar a esta persona Sí, claro Pero tú estabas hasta embarazada Sí, claro O sea, qué momento tan difícil Sí, totalmente ¿Tú tenías qué edad? Ayer No recuerdo muy bien creo que 29 o 30 años cuando tuve mi primer hijo estaba embarazada y este y fue mi hermana que me dice tengo que contarte algo Muy conmovida y con mucho drama y yo ¿qué? Ya yo estaba muy asustada porque pensaba que me iba a decir otra cosa Entonces cuando me dijo eso cuando me echó el cuento que supuestamente estaba rodando un video yo me asombré y yo me dio como o sea, fue como que mucho terror pero después yo dije ¿pero por qué yo me tengo que aterrar? O sea, la vida está llena de cosas así negativas y positivas y yo voy a asumir de la manera que yo lo puedo hacer No pasó más nada Llegamos hasta comprar un poco de videos que los poníamos y no había nada Claro Ah, claro de esos que vendían en la calle antes Claro, era un video íntimo con una expareja y ¿cómo manejó eso la diviana esposa? O más bien el papá de tus hijos una situación tan difícil en ese momento Bueno, él sí de verdad que le afectó un poquito porque llegó un momento que prácticamente así no quería que nadie me viera pero es que era muy joven también éramos muy jóvenes y este no, de repente pero no le dio tanta mente tampoco tenía creo que indignación porque esa persona estaba como haciendo algo para llamar la atención y eso era lo que realmente le molestaba o sea que se estuviera metiendo conmigo y sabes que no respetara pero realmente no lo voy a decir así aunque esa persona diga que no fue él pero yo sí sé que fue él porque mi corazón me lo dice y mi espíritu me lo dice no se respetó a sí mismo no respetó a su esposa no respetó a sus hijos a su familia en ese momento fue Miguel Moll y yo lo digo porque ustedes pueden perfectamente googlear y saben de qué estoy hablando yo creo que yo fui la menos afectada en ese sentido yo lo superé lo perdoné yo no sé si él se perdonó yo no sé si él puede vivir con eso con esa mentira que sabe que que dice que no es él bueno son cosas que a veces se hacen de joven que uno no no entiende pero pero qué bueno que tú perdonaste sí cómo es la relación con el papá de tus hijos bueno él no sabemos dónde está la verdad o sea él no ha estado presente nunca ni físicamente ni en apoyo de ningún tipo o sea tú tuviste a tus hijos él se desentendió después de que nos separamos no los ve no cuando se acuerda ok cuando se acuerda exacto sí y cómo has hecho tú porque yo yo soy de las que pienso que mamá es mamá sí y papá es papá claro la mamá no puede asumir el rol no nunca y tu papá lamentablemente pues falleció tus hijos se crían con tu mamá sí mientras tú trabajas señores cuando la gente dice ay sí pero que fácil ella canta se monta en un escenario sí no no es fácil no es fácil esta es la vida que hay detrás de una mujer que trabaja y que vive para la música y que de repente ustedes piensan que le salen los millones de la cartera y lo que ha hecho es partirse el lomo como quien dice trabajando para mantener a sus muchachos quien ha asumido esa figura masculina en tu casa yo creo que el esposo de mi tía quien también fue la que cuidaba a mi hijo cuando mi mamá no estaba en ese momento estaba en Maracaibo y este ella pues con su esposo allí creo que y mis primos creo que esa fueron la imagen de varón o paternal que ellos vieron en algún momento has hablado con ellos si sintieron esa ausencia de papá porque también tú estabas de alguna u otra manera ausente porque estabas trabajando fuera bueno recientemente es cuando más estoy ausente pero en ese momento no estaba tan ausente yo creo que en el caso de Daniela no le he preguntado porque yo solamente la escucho pero no le pregunto ella cuando él y yo nos separamos ella tendría como unos tres meses nunca lo vio y a veces hemos hablado sobre eso y ella lo ve como alguien que ella sabe que es su papá pero es como que bueno normal y es muy muy cómico pero cuando ella tenía como seis años un día él me dice que quiere compartir con ellos y yo los llevé se le ocurrió yo los llevé y entonces cuando los fui a recoger ella me decía mami te tengo que contar algo y yo que hija tú sabes que ese señor lo llamaba por su nombre y yo le decía ajá él es mi papá tú sabías que él era mi papá no te lo puedo creer lo que es la inocencia exactamente claro pero a Manuel sí le pegó un poco porque Manuel ya tenía tres años y este él sí lo extrañaba y bueno el típico ya voy para allá te voy a ir a buscar y nunca iba entonces eso le afectaba mucho pero ya después con el tiempo él es muy maduro y fue madurando esa parte y la fue superando y hoy en día él dice que su papá lo quiere porque es su padre y pues lo respeta porque él es un niño bueno y también en el fondo han perdonado creo que le enseñaste tú también lo que es el perdón y al estar cerca de Dios y tú nunca pude ser quien era por amarte a tu manera me olvidé hasta de ser yo la mejor versión de mí está a punto de llegar porque estoy recuperando toda mi seguridad esa que me arrebataste con tus celos sin sentidos con tu forma de pensar pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no debo y Diviana no puedo cerrar sin hacerle las once preguntas y media la reina del merengue Dios mío a Diviana primera pregunta si tu vida fuera una canción ¿cuál sería? Diviana no importa si no es tuya no importa tus ojos una noche de media luna esa sería no vale y si no no tuya de otra de otra gente de otra gente ¿con qué? ay Dios mío ¿cuál? ¿qué cantas? por ejemplo ¿qué canto? sí fuera de tus canciones fuera de mis canciones Mon Laferte ay qué maravilla vivo cortando bueno dime algo dime una canción de Mon Laferte quiere media poco pero que no me dé cuenta y que nadie sepa bien ¿con qué canción te gustaría ser recordada? con todas y más y más y con las que vienen y con las que vienen ¿cuál es la canción que más te piden? tus ojos me falta todo tu espuma sobre todo la gente la canción de la espuma cántala hay que complacerlo tu espuma sobre el tocador y aquel espejo que no ves aún conserva una sonrisa de ti pidan pidan por esa boquita ¿cuál es la que menos te gusta de tus canciones? la que menos me gusta creo que sola bueno es verdad ya me dijiste que es la que menos te gusta pero es la que sí la gente le encanta la gente le encanta como le gusta a la gente sufrir verdad párate de sufrir por favor párate de sufrir ¿cómo describiría a ese papachongo que va a llegar a tu vida? lo describo a ver llámalo 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 bebe ah bueno sí primero que ame a Dios y que le teme a Dios porque si le teme a Dios y ama a Dios todo va a funcionar como debe ser y que más descríbeme nomás yo creo que es suficiente y que sea guapo por supuesto ajá que más pida pida por eso porque pida el amor demasiado rico ajá que más próspero que sea obviamente cuando tienes a Dios siempre vas a ser próspero absolutamente todo lo bueno es de Dios y Dios y si estamos con Dios todas las cosas nos salen bien o sea que el hecho de que esté con Dios ya para ti sí claro que sí es el hombre perfecto ok si tu pareja ideal fuera un merengue cuál sería qué rico mami qué será lo que quiere el negro ajá mira sabes mis deseos lo sabes bien así dice la letra de ah no te acuerdas ya va como repite sabes sabes mis deseos lo sabes bien que yo te quiero más tú te aprovechas y tratas mal este cariño sincero ves yo pensé que se le había olvidado la letra no ajá esa es de furiosa 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 a quien te recuerda Villos a mi papá y entonces qué canción de Villos y a mi tío qué canción de Villos hay tantas canciones ahorita no las tengo qué sé yo están clavadas dos cruces en el monte del olvido los pasodobles mi puerto cabello los boleritos pedacito de cielo creo que decía así no sé no a mí no me pregunte yo ya esto el disco duro está lleno de de letras nuevo circo nuevo circo canción de reggaetón que tú cantas en la intimidad por favor tienes que decirme que hay una hay una oh este hawaii de vacaciones mi felicitación muy lindo el instagram lo que posteas para que yo vea cómo te va para que yo vea mira ve acá a lo mejor atrae ese papachongo de Maluma para hacer una colaboración que como tú me dices sería al ritmo de merengue más no de reggaetón vamos a traer a Maluma al merengue cómo sonarían tus ojos en un ritmo urbano ay rico sería rico porque sería así como un merenguito house pero cómo sonarían es lo mismo es casi lo mismo lo que cambia es el ritmo y todos los elementos que le ponen al urbano pero es básicamente lo mismo ¿te ves con otros ritmos? sí, claro yo soy una bueno, no reggaetón pero sí yo recuerda que yo vengo de una orquesta que tocaba de todo y pues he tenido la oportunidad de cantar ritmos diferentes guaracha, cumbia paso doble boleros hice un disco hace años atrás y le metí balada le metí este pop salsa de todo tú te paseas por todos los géneros es un artista con el que sueñes grabar wow que tú digas o sea el que tú puedas pensar que es más inalcanzable oh wow Mark Antony yes amo ese flaco sí canta con qué qué bueno ahora sí dime algo que pueda ser una media verdad y una media mentira de Diviana oh my god qué será a ver a ver a ver a ver soy millonaria ustedes saben que esta pregunta no se explica ustedes dirán millonaria en qué saque usted saque usted su conclusión exacto señores Diviana tiene escenario Diviana tiene tarimas Diviana tiene vida o sea ella se monta en cualquier party llena ella tiene voz aquí no hay truquito melodía no hay melodía no tiene sentimiento tiene vida y yo de verdad quiero agradecerte gracias a ti el que hayas venido a compartir un poquito de esa vida conmigo gracias a ti me encanta muchas cosas por 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 tocar muchos puntos pero pero no importa lo importante es que tiene una vida plena rica nutrida y eso se siente en tu música y en tus ojos sabes que en cualquier momento lo veo así brillando brillando sí eso viene eso viene y para cerrar yo no puedo dejar que se vaya precisamente sin sin que cante ese tema con el que comencé y que yo tus ojos tus ojos que tienen tus ojos el espejo del álbum que cuando me miran inquietan mis ojos y quiero arrojarme en aguas profundas ceñidas me rojo tu boca que tiene tu boca solo me provoca maliciosa boca que cuando me besa atrapa mis labios y me vuelve loca yo no puedo dejar de soñarte y noche tras noche tener junto a mí en mis sueños de amor incesante un cálido amante despertar entre nubes de besos sentirme leso estar junto a ti y tu cuerpo posado en mi cuerpo y sobre mis ojos tus ojos tus ojos tus ojos no vale eres una bárbara tú tienes un alma llena de muchas cosas hermosas ay que bello sabes porque a mi me encanta este trabajo con toda sinceridad viste eres muy linda tú tienes ahí en esa alma cosas hermosas yo espero que esta conexión con Diviana la hayan sentido tanto como yo en este programa viva Diviana viva el merengue viva Viviana este programa fue presentado por la Internacional de Seguros asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora cuidamos tu salud tu patrimonio y tus bienes con la Internacional de Seguros tu tranquilidad en buenas manos café de la nona nuestro sabor y aroma empacados para ti molido o en granos café de la nona para los conocedores del buen café Laboratorio Cofasa 66 años fabricando los mejores medicamentos para todos los venezolanos Laboratorio Cofasa te cuida y te protege Firlois aprender inglés es tener un mejor futuro aprende en Firlois en Venezuela Estados Unidos o cursos online inglés como proyecto de vida Colchones Regal más de 50 años compartiendo tus sueños Colchones Regal la evolución del descanso Purísima lácteos de la más alta calidad leche purísima en sus tres presentaciones completa descremada y descremada deslactosada crema de leche y queso de cabra Purísima somos parte de tu familia Viajes Humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt un mundo de opciones Intec obras y remodelaciones despreocúpate tu mejor decisión Plus Ultra Líneas Aéreas vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra hablamos el mismo idioma y Alimento Santoni comprometidos con la alimentación de Venezuela hazlo con amor hazlo con Santoni ¡Viva Viviana! ¡Viva Viviana!